Oh, ah, ah, ah Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos a una Fallout 4 Este, Fallout 5 vamos a ponerle No, no, no Este, bueno Oh, una tan grande Siempre me da puras pendejadas De pinches tarteras, de vez en cuando si me da cosas chidas Pero muy, muy de vez en cuando Pues aquí parece que no hay nada Uy, haciendo ruido de amadas Ahí si debe de haber algo Cállate cabrón Ven pinche bugueado de mierda No mames Y bueno, vamos a ver pues que tal nos va aquí Porque no se que, ay no mames Esta muerto, es un mirulec Es como un pinche cangrejote bien mamado Ahí hay algo Ah, que pedo aquí wey Están muertos, ya cae una vaca muerta Pinche vaca de dos cabezas Oh, muy bien Corta el molotov, subo Bolsa de licor De licor Ok, ahí no hay nada Ok, ahí no hay nada Y este arma no baja ni mierda wey Saben que, que aquí es la cueva del ese wey del Esto es un excavador Esto es un excavador, que pedo Ah no, es este, un soporte para el edificio Es la, la cueva del Del sanguinario, es un pinche como dinosaurio con unas garrotas que dices Ay no seas mamón Ok Seguramente voy a realizar A la mierda Ay me espanto Jajaja No mamen, esta, esta me da Vamos a utilizar la nueva arma que conseguimos en el episodio pasado Ah, esta bien pro, no seas mamón Dale pinche ratatoco What the fuck, los dejas Los dejas congelados No, que pedo Y ya Ay no mames, neta Ay, si esta bien pro esta arma eh Donde estas, compron Wey, no te me pegues Ahí esta No mamen, esta bien pro esta arma Pero trae muy, tengo muy pocas balas de esta madre Así que vamos a Y me voy a llevar La chota, la chota siempre Esta bien pasada de lanza Y ayuda mucho De hecho ya me puedo meter al agua y no pasa nada Porque tengo una habilidad Que pedo con eso yo Tengo una habilidad Para que no me, no me de toxicidad Ay no seas mamón Espereme, 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 espereme Esos weyes como duran Ya lo vi Vamos a meterle un misilazo Chinga su madre Eh, lanzame si A huevo lo mate Cuando suena el O sale la barrita de al lado Es cuando los matas Aun asi no me quita la madre Másima wey Y aqui que mierda wey Paraguay, montenar Chicorotas, pendejas Tengo ahí Andes cargando como yo Motaracha Ah, eso no es pedo Disfruta del centro de Concord Francamente, creo que prefiero esta vista No seas mamón No seas mamón Es un perro bien pendejo Dale pinche Mataracha Venga su puta Mataracha ¿Dónde esta? Adios Pero no me hacía ni madres ¿Otra? Órale pues ¿Otra? Órale pues ¿Qué pedo? Yo no entiendo Está bien revuelto este pedo anda ¿Verdad? Nunca me había metido aquí, eh A ver, vamos para acá ¿Escuchan? Oh, miren esta madre Alienígena de juguete No entiendo qué pedo con ese Alienígena de juguete Estos esqueletos por todos lados Ahí no había ni madre Por ahí arriba hay algo Pero nos falta revisar ahí abajo también No se ve ni madre esta Pinche luz verde pero no hay pena No hay luz Carne, encendedor, agua Pótrida Y eran dos, creo Ah, chinga Había un wey Se están comiendo un wey A los vivos los despojos ¿Te puedes callar? Gracias Ah, ya no hay nada No importa, lo demás está todo quitero Ey, es la partera Aquí ni madre ¿Núcleo de fusión? Órale, qué pedo, güey A ver, déjame checar algo Acá arriba Acá arriba Había, hay una salida acá arriba Qué mierda Ok, aquí dice exit Allí hay una salida Muy, muy chido ese pedo Beber agua A ver, espérame, ¿quiero checar algo? Sí, sí me hace daño Hay otra habilidad que te quita ese pedo Ah, es para subir Eso ya, eso después lo checamos Primero lo primero, ¿no? Vamos acá, ah, ya de aquel lado Porque aquí dice exit Supongo que es una salida, ¿no? Sales a la mitad de la calle Es lo que me imagino Pero aquí no puedo subir ¿Vin violis? Ni madre, vamos a subir por ahí Ah, miren, acá no había chequeado Oh, viví alguien ¡Ah, la mierda! Núcleo de fusión, bala Munición, medex Fregona Qué chingos de una fumona Ah, una fregona es como un trapeador Pata de lo mío Muselina, chido Es calcela, no Munición, uca-cola Carne de ratatopo Mentats Chapa, calibre Ajá, 38 6 Ah, comida correlatada No, gracias Huevos, malditos Ñam ¿Quién me diría? Que es el güey que está muerto allá Ahí enfrente También digo, si la gente sabe bien que Bueno, por decir, ¿no? Está de bien que es aquí este Lugar donde viven esos pinches Cucarachones Ratatopos Y otras mierdas más Cabronas Otra vez para arriba Bueno, qué pedo, pues vamos a ver qué pedo Saben que viven ahí ese tipo de cosas, güey Cómo se van y se meten ahí a vivir, güey Digo, es supervivencia, ¿no? Digo, es supervivencia, ¿no? En cualquier modo, aspecto y... y sin mierda Ah, y la gasolina Quítatela ¿Qué es eso? Refugio ¿Qué? ¿Dónde salimos, güey? ¿Se no se conoció este pedo? Ah, su mierda Espérame, 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 que ya va a valer madre este pedo Nos acabamos de encontrar un cabrón enfrente, güey ¿Pero qué? Ja, ja, ja Esa me pierda, carnal Acabó No le dio, güey Espérame, pegaste este pedo Ahí está Falta otro, falta otro La huevola en la pinche panza por Waze Mocos y chocó con su arma Falta otro, falta otro Una vez, ¿no? No lo chingamos Está aquí... Yo haría lo mismo si estuviera tan apurado como tú A la mierda, no le bajé nada Cállese puto Bueno, vamos a ver la misión Aquí siempre hay saqueadores, quién sabe qué pedo Y aquí justamente fue donde me enfrenté contra este güey, ¿qué les digo? El... Pinche Velocirrator ese Estimulante Por aquí había... Déjenme checar Por aquí había una caja fuerte Que estaba súper cabrona de... De abrir, güey No, aquí no era Olvírenlo Chapas Los demás, las otras madres que viven ahí El psico y el no sé qué madre Son drogas No me las llevo porque luego nada más las estoy cargando a lo pendejo Y las tengo que ir a dejar a la casa, no sabes Como este pedo es bien un tipo de Skyrim Hay que hacer algo así también Vaya, ahora no me vendría mal una copa Haz una parada en Slocum Show, el favorito de Boston Qué pedo... ¿Necesita empezar de cero? Pruebe un traje de Fallons Diga que va de parte de Pulovski Qué mierda es eso güey Nunca me había metido ahí No sé qué es eso Oh, miren ahí No me acuerdo dónde estaba güey La verdad no me acuerdo dónde estaba Ahí arriba no me escribimos No me acuerdo dónde estaba la caja fuerte Había un lugar que estaba bien desmadrado Que tenía una caja fuerte Que nunca pude abrirla Se creó un pedo Qué es eso güey Ah, es una navecita Ah, déjame checar aquí en este caso Baliza, asaltamiento No tiene escaleras esto Era un lugar, se hagan de cuenta como éste Pero estaba todo hecho Turé Y aparte Arriba le faltaba un pedazo Le faltaba todo el techo y unas paredes Un par de paredes A ver, vamos a checar eso Lo de la baliza Que está bien extraño Esta de la radio baliza Se me hace que es la que yo puse O escuchan el helicóptero Miren Vámonos a la ñonga Porque luego ahí tengo pedos con esos güeyes Se la parten pero bien rápido güey ¿Saben qué? Vamos a hacer una misión Porque nada más estamos dando vueltas a lo menso Y se me va a acabar el tiempo Y se me va a acabar el tiempo Vamos a hacer con los menitmen Que están para allá Según esto No es que saben qué qué pere Miren ahora esta madre Como ven ya tengo ahora más balas de esta chingada Por aquí no hay tanto pedo, o sea, lo máximo que te puedes llegar a topar es, este, necrófagos, cuando mucho, ¿no?, cuando mucho, pero pues no, espérenme, por aquí había un cadáver tirado la otra vez, lo vi y no lo... Ya no está bien, esos culeos del licor, creo que me vienen siguiendo, por aquí había un cadáver, ya no está, no, no, no sé dónde estaba bien, espérenme, porque aquí si está cabrón, aquí sí ya comienza lo, el pedo, plagazo de mierda, Está muy lejos, güey, se me va a hacer de noche y va a valer, madre, este pedo, ¡ah, su mierda, güey! No mames, no mames, aquí está bien difícil, aquí me voy a poner, aquí, aquí lo máximo que hay, aquí es donde voy a ir, lo máximo que hay son necrófagos, Si hay un chingo, eh, un resto de necrófagos, pero es lo, es lo máximo, la otra fábrica, del donde sea, cerveza Winglet, o esa madre, Gwyneth, o esa mierda, Oh, ahí sí está cabrón, eh, ahí sí está de miedo, güey, ahí este, supermutantes, fíjense, los supermutantes son como unos hulks, o sea, verdes, mamados y grandotes, ¿no? Tienen superfuerzas, si traen unas armas bien pesadas, si traen lanzamisiles, y hay unos que son kamikazes, los güeyes son kamikazes, se te avientan corriendo acá, Y si te alcanzan, traen una pinche minibomba nuclear en la mano, si te alcanzan, kaboom, güey, volaste en mil pedacitos, ya vamos a subir de nivel, yeah! O sea, si te alcanzan, futa, hasta sales volando, pero hasta tu casa, güey. Eso que suena es, este, la madre del, ¿cómo se llama? De los críticos. A lo mejor no hay gaviotas mutantes, señores. Miren, ahí de aquel lado es donde está la, la winget, o winet, o como se llame esa madre, miren, de hecho, winet, estoy apuntando bien. Es que ya me, me fui a meter ahí una vez, bueno, hace poco, de hecho. Y ahí hay mutantes, las madres, y ahí como hacen daño, cabrón. Y aquí como bebra le voy a hacer a otro, pues bien, chido, pero ahí se puede. Chiga esa madre, al nadar, cabrón. ¿Estará tan podrida como huele? Ay cabrón, no, 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 no. Esos mamones, nunca. Con cuidadito porque aquí Porque aquí está cabrón Miren esa madre Son de los dueños de los helicópteros Ya fui a checar que van Son como unos güeyes militares Pero tiene un pequeño buxito Que si tú ya habías destruido O matado a alguno de ellos En cuanto te acercas Los güeyes te asesinan Pero así cuando te asesinan Vuelves a reaparecer y todo Y ya puedes hablar normal con ellos No pasa nada Muy bonito, ¿no? Nos vamos a reunir con los Minutemen Este, ahorita Ya se van a acabar el tiempo, ¿no? No, pero ¿Qué mierda es esto? Te ve luz Esto allí Aquí debe haber fosas ¿Es aquí? Oh, si es aquí No sé a qué nos vamos a enfrentar Mira, no está ahí Bueno, ahí está la banda No entiendo Allá no he ido No sé qué hay ahí Y me voy a meter primero ahí A ver qué me doña Luego hay cosas chidas Y en fin No mames Si valió la pena Pero chido Hay veces que dices No, mamis Bueno Aquí se me hace que va a estar Pero ultra hardcore Con el pedo La neta No creo que es algo tan fácil Aquí está amaneciendo Vamos a esperar No se que amanezca Este amanece Se me acabó el tiempo Del gameplay No le veo el chiste Que continuamos No, no sé Porque sí Esto Qué verga Hay algo ¿Qué pedo aquí? Este lugar es lo más parecido A un monumento Que los Minutemen han tenido Una pena Aquí se me hace que hay algo bien loco El castillo de descubrimiento Hay que dar un pingo aquí No sé qué es un susto Son cangrejotes hijos No hay pedo Ahí viene a chingar ese A la mierda A la mierda No, 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 no Me fue el chico Y tú disparando Cuidado Por aquí podría haber Mayerlerks Bueno, creo que Estad atentos Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy, bandita Como pueden ver El Fallout Es una mierda, güey Siempre todos son Una bola de inútiles O sea, están viendo Que está el pedo Y un cabrón, güey Me van a meter por su culpa Bueno, güey Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado En el próximo Pues no nos enfrentamos Estos pinches cangrejotes Bueno, pues espero Que les esté gustando El show Vamos a continuar Subiendo Fallout, ¿verdad? Y nos vemos En la próxima, bandita Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!